Hay que reconocer que en este contexto muy cambiante, el mundo decorativo de empresas son al mismo tiempo actores de tocar, porque también son productos que están en la dinámica, que no es lineal, no es cinta, etc. Es decir, si los clientes están denatando algo en un mundo, las clientes son el producto de los cambios que están produciendo. Eso vale también para el mundo de las universidades. La diferencia es que quizás los tiempos de reacción del mundo de la empresa, del mundo del trabajo, son mucho más rápidos que la supervivencia del tiempo de reacción del mundo de las funciones, más tradicionales que las universidades. Eso implica a la universidad los cambios de resoluciones que son realizadas, pero manteniendo los valores que la universidad tiene. El primero es que la universidad es una institución que pueda hacer investigación, que llegue a hacer investigación, que tiene que desarrollar conocimiento. Por lo tanto, en el marco de todo el cambio, en el marco de todo el proceso, hay que agregar el orden de investigación y que puede desarrollar conocimiento. No necesitas una estructura que forma. Entonces, otra forma puede formar, puede certificar la competencia, el interés de los trabajadores, y el interés de los trabajadores, de tener incluido, empresas, de la institución social y la sociedad de la sociedad. Siempre quedando la misma pregunta. ¿Cómo? ¿Qué es lo que les da? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? encontrar en qué. Poder activar análisis de transformación del proceso productivo o definir en términos de competencia los perfiles profesionales. Seguramente los perfiles profesionales que se van formando en las universidades, respondiendo a las necesidades de las personas.